Si pueden ver, ese haitiano tiene un celular más caro que el mío y él es el mismo del video, creo que es el mismo, ya yo lo he grabado anteriormente bañándose en el parque él no tiene para dónde dormir, pero sí tiene un celular que es mucho más caro que el mío, muchísimo más caro que el mío el celular de él aproximadamente cuesta el doble de lo que cuesta el mío si el mío costó 80 dólares, 80 o 90 dólares, creo que costó el mío él le cuesta más o menos 200 dólares para eso se matan ellos, para conseguir un celular muy bueno no para dónde tener dormir, ¿no? señores si tiene para tener un celular y escuchar su música y ver pornografía porque eso es lo que hacen ver pornografía bueno, mi gente, para que te dejan bueno, mi gente, para que te dejan